El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, se reunieron en la frontera sur, donde firmaron un acuerdo para arrancar el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, con el cual el gobierno mexicano invertirá 100 millones de dólares sin condiciones políticas en ese país, más Guatemala y Honduras, a fin de disminuir la migración hacia Estados Unidos. Vamos a firmar este acuerdo, vamos a apoyar con una inversión a El Salvador, aprovecho para explicar de que tenemos que ser solidarios con todos los pueblos del mundo. Y no apostar a la xenofobia, ¿qué significa esta palabra, xenofobia? Es el odio, el rechazo al extranjero, en este caso al migrante. No, tenemos que ver al migrante como un ser humano que va en busca de bienestar, que va a buscarse la vida a otras partes, arriesgándolo todo por algo que mitigue su hambre y su pobreza. Y tenemos que ser muy solidarios, esto tiene que ver con el humanismo y tiene que ver, lo voy a decir, con el cristianismo, humanismo laico y cristianismo religioso de todas las iglesias. ¿Y cuál es el fundamento? Lo que está escrito en la Biblia. Yo estoy seguro que el bienestar que vamos a traer, no solo para México, con iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además engloba Honduras, Guatemala, El Salvador, eso va a ser un ejemplo, como dijo el secretario de la Ciudad de Exteriores, Marcelo Ebrard, eso es una luz que va a alumbrar muchas partes del mundo. Porque el ejemplo que estamos dando aquí, el ejemplo que México está dando acá, es el ejemplo que necesitan oír en todo el resto del mundo. Así que humildemente nosotros agradecemos el apoyo de México, queremos decir y ofrecer el humilde apoyo de El Salvador, en lo que nosotros vamos a apoyar a México. Estoy seguro que vendrán mejores tiempos para todos, para cada uno de ustedes, para las personas que nos están viendo y para las personas que probablemente nos están viendo en un medio internacional y que no tengan nada que ver con México y nada que ver con El Salvador y nada que ver con Guatemala y nada que ver con Honduras, pues vean el ejemplo y vean el ejemplo de cómo hermanos trabajando unidos podemos hacer muchísimo más. El plan de desarrollo que después firmará México con los gobiernos de Honduras y Guatemala suma en total 100 millones de dólares para que se dé empleo a 40 mil personas en sus localidades de origen con la siembra de 200 mil hectáreas en los tres países de Centroamérica, al tiempo de aplicar otros programas sociales.